A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera que te traigo como recuadrín. Ahí, espera, me quedo. No, no, no. Esta, dale ahí. No, 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 no. No, eso es lo de ahora, eh. Eso es lo de ahora. Que se llene el tío de la chaqueta roja. Va retrasado, va un poco retrasado. Está el tipo re sólido y ahora mismo está montando el Díaz-Torcio. ¿Qué es el Díaz-Torcio? ¿Qué es el Díaz-Torcio? ¿Qué es el Díaz-Torcio? ¿Cómo va a ser el Díaz-Torcio? ¿El Díaz-Torcio no ha salido todavía? ¿Acaba de salir ahora? ¿El Díaz-Torcio? Míralo. No, coño, este es el Díaz-Torcio. No, este es el Díaz-Torcio. El Díaz-Torcio. El Díaz-Torcio. El Díaz-Torcio.